Si lloras, mi vida, yo lloro por ti, ¿por qué formas parte de mí? Sonríe siempre, no llores más, y siempre en mí vivirás. Si ríes, mi vida, yo río también, ¿por qué formo parte de ti? Recuerda siempre, que adónde vas, mis brazos encontrarás. No estarás sola, y aún tú vendrás, no estarás lejos de mí. Cada momento, y donde estés, junto a ti estaré. Si lloras, si ríes, yo también lo haré, porque formo parte de mí. Recuerda siempre, que adónde vas, mis brazos encontrarás. Recuerda siempre, que adónde vas. Mis brazos encontrarás.